3, 2, 1, vamos 3, 2, 1, vamos 3, 1, vamos 3, 2, 1, vamos 3, 2, 1, vamos 3, 2, 1, vamos 3, 1, vamos 3, 2, 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 vamos 4, 1, 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 vamos 5, 1, vamos 5, 1, vamos 4, 1, vamos 5, 1, vamos 70, 1, vamos 1, vamos 1, vamos 1, vamos 1, vamos 1, vamos